La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Lope de Vega interpretó ayer en el escenario del Salón de Actos de la Casa de la Cultura... ...la función teatral coeducativa Daniela Pirata, en varias sesiones para todos los colegios del municipio. Casi todos los años hacemos un teatro allí en el cole, con las Madres de la AMPA y del Colegio Lope de Vega... ...y este año hemos decidido de ofertarlo aquí a otros coles, ya que es gratuito, hace tantas cosas, da trezo, de disfraces y todo... ...y bueno, ya que está montado y ellas han podido, porque también están trabajando y eso, pues lo hemos ofertado al resto de los colegios. Esta función teatral es una adaptación del cuento infantil montada con motivo de la Semana de Igualdad en el Colegio Lope de Vega... ...con el objetivo de concienciar a los más pequeños en igualdad de género. Es una obra coeducativa, ¿vale?, parte desde el plan de igualdad y bueno, simplemente es de un cuento que se llama Daniela Pirata... ...y trata eso de que las chicas, tanto las chicas como los chicos pueden, solamente que hay que querer llegar a ese objetivo... ...y que nadie te eche atrás porque tú tienes todos esos valores para llegar a ese trabajo, a ese concurso, a esa tarea que has realizado. Las Madres, convertidas en actrices para este momento, disfrutaron tanto como los niños y niñas en esta jornada teatral. Está siendo muy satisfactoria, nos está dando una experiencia, por lo menos para mí, inolvidable, sí, única. Vamos a echar de menos cuando termine, la verdad. Queremos ahora el último pase, disfrutarlo, que es el último, y llevarnos a los mejores recuerdos. Uno, dos, veinte, cincuenta, siete... ¡Basta, basta!